La unión de esfuerzos, conocimientos y compromisos a favor de la recuperación de la grandeza de nuestro Estado nos brinda la certeza de un mejor mañana. Así lo confirman los acuerdos que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca signó en Reynosa con el sector industrial fronterizo y el acta constitutivo del Comité Núcleo ProAire para instrumentar acciones que fortalezcan la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Un Estado que hace del cuidado del medio ambiente prioridad de su quehacer y una iniciativa privada que comparte este valor y se compromete a respetarlo, está asegurando una pronta recuperación de la grandeza de Tamaulipas. Por primera vez en Tamaulipas se constituye el Comité Núcleo ProAire para evaluar situaciones de contaminación, dando así continuidad a los esfuerzos que en ese sentido iniciamos desde el comienzo del sexenio estatal. Históricamente los proaires se hacían a nivel federal nada más, hace muchos años llegábamos al nivel local y decíamos ten tu proaire e implementalo. Y la verdad es que eso no funciona si no lo construimos entre todos. Créanme, nos da mucho gusto a esta altura en el desarrollo del proaire, es la primera vez que tenemos a un gobernador como testigo y como testigo de honor para poder hacer esta firma. Se puede vivir dos meses sin comida, se puede vivir dos meses sin agua, pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. Es sin duda alguna el compromiso que tenemos como gobierno responsable de entregar un mejor Tamaulipas. Es tiempo de retribuir un poco de bienestar a los ecosistemas que nos han brindado mucho a cambio de nada. En esta cruzada por salvar el planeta, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 impulsa el desarrollo económico y la inversión sin dejar algún ápice de descuido que perjudique o contamine ríos, mares y el aire. Asumir responsablemente el cuidado del medio ambiente, integrando a los sectores productivos y privados en una gran tarea a favor de Tamaulipas, el Tamaulipas de todos, es un avance muy importante en nuestro camino hacia la posición de vanguardia en donde todos los órdenes de gobierno deben de participar. ¡Gracias!